y qué tal amigos como están buenos bienvenidos nuevamente al canal como están viendo pues acá estamos jugando el Donkey Kong Country Returns de Wii con mando clásico sí con mando clásico y esto es posible porque con los códigos geckos que van nuestros loaders pues vamos a poder jugar con el mando clásico el cual te voy a te voy a compartir seis mapeados para que tú puedes escoger el más cómodo para ello ok a su vez también pues esto es compatible con feimod por lo que puedes usar los cios de feimod y poder jugar también con tu mando de play 3 o mando de peli 4 que simularía pues tu mando clásico en este caso no entonces amigos sin más que decir empezamos con el vídeo tutorial ok para eso nos vamos primero a la pc muy bien amigos ya estamos en la pc recuerden que el link de este archivo va a estar en el comentario fijado una vez que ingreses a ese link pues te va a aparecer esta página ok a la cual solamente le vas a dar clic acá una vez que tengas este archivo pues te va a aparecer algunas carpetas de que tú pues sueles ubicarlas en este caso pues en esta descargas vas a arrastrar este archivo al escritorio ok ahora si abres pues tú o insertas tu tarjeta sd o usb dependiendo de dónde ubicas tu tu loader ok en mi caso o preferiblemente también es un mejor ubicarlos en la sd ok acá está mi sd ya está insertada abro me ubico en la raíz ok en la raíz ahora vamos a hacer primeramente para usarlo con un cd loader gx si tú usas este loader pues muy atento lo que tienes que tener es una carpeta txtxt codes ok con este nombre si no la tienes pues la tiene que crear abres esta carpeta y acá vas a insertar pues este archivo ok ahora si de repente ya tienes un archivo con este nombre cuidado y no quieres perder los trucos que tú ya tienes pues abres este el archivo con el mismo nombre ok abres el otro también ok y acá lo único que tienes que hacer es copiar desde acá ok copiar todos estos truquitos que te estoy dejando copias y te ubicas en esta de acá que ya tienes en tu tarjeta sd te vas a la parte del último le das enter otro enter y solamente lo copiarías nada más después le das archivo guardar y listo no perder estos trucos que hayas tenido ok bueno en este caso o en mi caso pues yo no suelo usar esos trucos solamente trucos de mejora nada más y como es lo mismo pues voy a arrastrar lo voy a reemplazar nada más ok y listo en este caso solamente es para usb loader gx ok ahora si tú usas configurable usb loader atento te ubicas nuevamente en lo que es en la raíz de la tarjeta sd vas a la carpeta usb loader ok te vas a la carpeta coach ok y acá vas a ubicar el archivo ok nada más esto es para usarlo con configurable usb loader ahora si en tu caso usas we flow te ubicas nuevamente acá en la raíz de la tarjeta sd te ubicas en la carpeta we flow ok y acá te vas a la carpeta coach y pegas este archivo en esta parte nada más es lo único que tienes que hacer si vas a usarlo también con we flow bueno amigos entonces eso es nada más ahora sí puedes pues sacar tu tarjeta sd y nos iríamos a la nintendo wii bueno amigos ya estamos en la nintendo wii ahora lo que tenemos que hacer es pues vamos a entrar al usb loader gx ok igual voy a enseñar el funcionamiento para we flow y para configurable así que no se preocupe voy a hacerlo primero desde usb loader gx acá te quiero decir algo importante es que debes tener la versión 1.0 del juego la versión no la revisión 1 ni la versión 1.1 la versión 1.0 muy bien entonces lo que tenemos que hacer es bueno voy a entrar acá al juego acá está el toque con ok lo primero que tenemos que hacer es ir a en en este caso en usb loader gx y es decir a la parte donde dice configuración ok no vamos a necesitar juego ni nada de eso vamos a ir a configuración vamos a aplastar lo que es acá la ocarina y acá están los trucos que hemos puesto ok en este caso he puesto dos más también uno para para si tienes una crt pues puedes poner puedes evitarlos remover los bordes negros esto también es una mejora para que uses y usas esticales componentes ok yo lo voy a activar y acá tienes los seis mapeados ok yo personalmente pues escojo el tercer mapeado que se ve más cómodo cuando cuando mando un clásico que le damos a aceptar nada más crear y aceptar después te vas a carga de juegos y te ubicas en la parte que dice ocarina acá le tiene que exponer si nada más y acá guarda los ajustes ok ahora pues igualmente te voy a aplicar el proceso para comparar un viflo primero entonces en el viflo vamos a las tuerquitas acá te eriges a la a la segunda pestaña donde dice truco bueno activas locarina tiene que estar en activado basa trucos elegimos y acá también igualmente escoges no puedes activar todos los trucos en este caso hemos puesto es el tercero ok el primer mapeado por así decirlo y solamente le das a volver y solamente inicias el juego ok lo mismo pasa en configurable en este caso tienes que ir a gestionar vas donde dice gestionar trucos y acá puedes seleccionar qué trucos quieren por ejemplo quiero el quinto mapeado no sé se me ocurre y quiero también poner esto de acá en el segundo no el truco que va para cada componente estás donde dice guardar gct de la sala y lo guardas debatiendo a opciones ahora te vas a la segunda pestaña ok y acá donde dice ocarina trucos le tienes que poner en activado acá guardas bbi lo tienes que poner ahí normal le das a guardar y le das a iniciar y listo nada más eso es lo que respecta con configurable bueno retornamos a a usb lugar x vamos a ir acá a esta configuración para explicarte pues los mapeados de todos los mandos hemos hecho seis mapeados tres del usuario pues que ha compartido yo lo encontré por cierto agradezco al usuario pero yo he hecho tres más este es el primer mapeado como ven este es el segundo mapeado en la parte superior están viendo pues como lo que son las acciones con el wim o tienes y en el de abajo pues las acciones con el mando clásico no ahí están los mapeados son muy cómodos y bueno puede escoger cada pues para su comodidad de cada uno entonces se le va a ser muy útil y es para todos para todos para todos muy bien entonces como yo selecciono el tercero vamos a cargar con el tercero ahora solamente le damos a comenzar ok ahora acá hay algo importante si en caso te aparece esta pantalla cuando inicias en el menú dice que no te detecta es porque no tienes la versión 1.0 ok a mí se me apareció normal como ven estoy iniciando ya estoy usando ya mi control este clásico ok sin ningún problema ahí está entonces tengan en cuenta que tienen que tener la versión 1.0 ok la versión 1.0 igualmente esté dejando ahí en el comentario fijado pues si se les hace un poco dificultoso encontrarlo pues ahí lo van a tener ok listo ahí está iniciamos estoy jugando con el control clásico ahí estoy moviendo a donkey kong con el depad pues lo muevo no yo estoy morir saltando con con b con el mando con el mando clásico con y ese con el que me tengo que trepar ok así le está el tercer tipo de mapeado que he puesto acá con esto estoy haciendo con el botón r ok con y haga y más abajo y con r pues hago soplo no se puede soplar entonces ya así evitas si te incomoda jugarlo con wii mod y estar agitando el wii mod pues ya vas a poder jugar con tu mando clásico ok bueno ahora qué pasa si de repente no tienes mando clásico y quieres usarlo con tu mando de play 3 o mando de play 4 pues lo puedes hacer ok lo puedes hacer entonces vamos a salir y te voy a mostrar el proceso para que lo hagas con facebook ok si no sabes lo que es famous pues recuerda que ya hemos hecho un tutorial de ello en el canal así que te invito a verlo para que puedas tener esto si es de facebook y poder usar tu mando de play 3 y mando de play 4 en tus juegos de wii y en este caso pues también es compatible para que puedas jugar este donkey kong country ok retorno de wii lo que tenemos que hacer es ir fácil nuevamente vamos a cada este al juego ok vamos a cada configuración vamos ya está todo lo hemos puesto todos los ajustes para para que sea un mando clásico pero nos falta para que éste nos funcione con el seo de feimo ok nosotros conocimos tutorial de seo feimo lo ubicamos en la ranura 252 es por eso que este juego tiene que cargarse con ese si os entonces en ellos del juego tenemos que botarle custom y yo se justo en el juego acá le vamos a poner 252 ok solamente le damos a aceptar y listo acá le damos a guardar y ya estaría pues guardado en este caso hemos hecho la configuración en un celular x ok pero qué pasaría si tú quieres usarlo en wii flow pues de lo mismo igual en ios solamente te das buscas el cios 252 ok listo nada más vuelves y le dirías a iniciar en caso de configurable también es igual vas a la parte de opciones vas a cios y le das o 52 le das atrás y lo guardas igualmente inicias ok retornamos a usb la barge x le damos a dar a comenzar ok vamos a esperar que cargue ok normal nos tendré que cargar bien porque él va muy bien con este cios por el cio 52 está con ios base 57 pero ahora nos da la posibilidad de jugarlo con mando de play 3 mando de play 4 original por supuesto original acá lo primero que tenemos que hacer es si tú estás con mando de play 3 y mando de play 4 tienes que pasar l1 y l3 para que se cambie a mando clásico ok una vez que aplastas pues te va a aparecer esto de acá entonces ya voy a poder jugar y va a depender del mapeado que tú has escogido que se adapta muy bien es lo mismo lo mismo en este caso utilizando el botón x como si fuera el botón 2 del wii mod ok y listo ya se puede jugar tranquilamente incluso en este en estos en este este mando de play 3 pues vas a sentir la vibración a diferencia del mando de clásico que no tiene vibración pues el mando de play 3 y el mando de play 4 si tienen vibración entonces vas a poder al momento de digamos de golpear el piso pues vas a poder sentir la vibración de tu mando ok es muy curioso pero bueno ahí está amigos sin ningún problema pues arrancó el juego como ven también están viendo mi mando de play 3 o mando de play 4 lo que lo hace pues súper 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 chévere ok bueno amigos entonces creo que eso es todo espero que este vídeo les ha servido ya van a poder disfrutar pero el tóxico contra retos de subir con su mando clásico si en caso no tienes tu mando clásico con tu mando de play 3 o mando de play 4 lo cual es mucho más cómodo tienen 6 mapeados para escoger para la comodidad de cada uno entonces bueno sin más que decir amigos yo me despido adiós